Quiero saludar a nuestra compañera Teresa Gómez, responsable de Tribunales de OK Diario. Teresa, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, oye, gracias por acompañarnos unos minutos esta noche en Los Intocables en Distrito TV. Bueno, lo primero, enhorabuena a OK Diario y a Rodrigo en particular, al bueno de Rodrigo Villar, pedazo de tanto el que os habéis anotado y el que se ha anotado Rodrigo con esa entrevista con Macarena Olona. Muy rápidamente, no sé si quieres opinar a modo de rapidísimo titular, ¿cómo ves tú todo esto que yo he bautizado como el fenómeno Olona? Y luego hablamos de lo que yo quiero hablar contigo, que es una de las noticias de esta tarde, esa decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla. Valórame muy rápidamente el impacto que han tenido esas declaraciones después de todo el día de Macarena Olona a Rodrigo y a vuestro periódico. Bueno, yo creo que han tenido mucho impacto porque es cierto que es, bueno, la primera entrevista en vídeo concedida por Macarena Olona desde que salió de voz de la formación política y, de hecho, se han hecho eco de ella la mayoría de los medios de comunicación. Eran unas declaraciones que la mayoría de los españoles queríamos, no sé si escuchar esas declaraciones, pero sí escuchar a Macarena Olona. A mí personalmente sí que es verdad que si me preguntas si creo que hay espacio para otro partido más de derecha, creo que eso no beneficiaría ni mucho menos a la derecha española porque fragmentaría aún más el centro derecha. Por ejemplo, los partidos de izquierda y los periodistas que simpatizan con la izquierda sí que apoyan un partido más en la derecha porque saben que esto fragmentaría más y sería más complicado que se pudiese conformar un gobierno en las próximas elecciones de centro derecha por la unión de diferentes partidos. Además, una de las encuestas que nosotros publicamos en OK Diario, donde sí que preguntamos si se iría una gran parte de la derecha a un partido, a un futuro partido que montase Macarena Olona, en esas encuestas saldrían que solamente el 5% de los votantes de Vox, el 5% se uniría a este nuevo partido. Por lo único, lo único que haría sería fragmentar más y no creo que esto tuviese unos buenos resultados para el centro derecha en España. Aún así, creo que es una gran exclusiva por parte de mi compañero que todos los periodistas estaban deseando dar, aunque es cierto que a mí que Macarena Olona monte un partido político más no creo que sea algo beneficioso para el centro de derecha en España. Teresa, gracias por tus aportaciones e insisto, enhorabuena por ese scoop que se ha marcado hoy, Rodrigo Villar, OK Diario. Enhorabuena también a Eduardo por ese scoop. Como digo, la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido hace unas horas, supongo que lo habrían pedido las acusaciones particulares o las partes personales, la ejecución provisional de la sentencia, pero de momento Griñán, digo, según decisión de la Audiencia Provincial, no va a entrar en prisión. Y bueno, pues la interpretación que habéis dado, tengo por ahí un pantallazo, me lo ponéis si queréis, con la información de OK Diario, precisamente, es, bueno, pues esperar, ¿esperar a qué? Bueno, pues todo parece indicar que aquel figura como responsable del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, puesto que es una medida de gracia, no judicial, como siempre recordamos, le otorgue el indulto a José Antonio Colby Pepe, al bueno, según dicen los socialistas, al bueno de Pepe Griñán, hombre, que cómo vamos a meter a Pepe en la cárcel con 76 años, que, según dicen, no se ha llevado ni un duro, y si les apuras un poco y les metes el dedo en el ojo, de esto de los seres, oye, no tenía ni idea, Teresa. Pues así, hoy se ha dictado el auto de ejecución de la sentencia, y lo que dice la audiencia provincial es que se ejecute el delito de prevaricación y no se pronuncia sobre el delito de malversación que es el que lleva la pena de prisión de seis años de cárcel a José Antonio Griñán y a otros ocho miembros más. Lo que dice es que se va a dar traslado a las partes, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones, para que emitan un informe y consideren qué debe hacer el tribunal. Si ejecutar ya la sentencia y, por lo tanto, tienen que entrar en prisión, o si se tienen que esperar a que el presidente del Gobierno decida si indulta o no a aquellos que han pedido el indulto, entre ellos José Antonio Griñán. Por lo tanto, va a haber un nuevo auto en el que se determine si se ejecuta o no la sentencia por la pena de prisión. Yo creo que esto es un beneficio del que no gozaríamos ninguno de los españoles, entre otras cosas, porque es cierto, y aquí el tribunal creo que no podía haber resuelto de otra manera, y es que según el artículo 4 del Código Penal, así lo establece, cuando hay indicios o se hace una valoración y se prevé que efectivamente la concesión del indulto puede ser factible, el tribunal estará en su elección, en la esperarse o no, pero una de las vías es esperarse a si se concede o no el indulto. Digo que aquí José Antonio Griñán cuenta con un beneficio que no contaríamos ninguno de los españoles, porque si a nosotros mañana nos condenan con un delito de pena de cárcel, si pidiésemos el indulto, ningún tribunal pensaría o tendría que pensar que el Gobierno no va a conceder el indulto, porque no saldría ningún miembro del Gobierno hablando sobre una futura concesión del indulto. Entonces, se establecería la ejecución de la pena e iríamos inmediatamente a prisión. En este caso, como los miembros del Gobierno han decidido salir públicamente y decir que van a estudiarlo, y no solamente decir que van a estudiarlo, sino que teníamos también a la ministra de Hacienda, a Montero, diciendo que defendiendo al delincuente, digo delincuente porque está condenado en firme. Entonces, es cierto que ante las probabilidades de que se le vaya a conceder este indulto, el tribunal ha preferido primero escuchar a las partes. Yo creo que va a depender mucho, no tanto de lo que digan las acusaciones, porque las acusaciones al final son las acusaciones populares, que están a manos limpias y otra asociación más, pero las que se van a manifestar van a ser las acusaciones particulares, que son los condenados. Entonces, le van a pedir al tribunal claramente que se espere a ver si se concede o no el indulto. Pero aquí yo creo que lo que se va a tener en cuenta es lo que diga el Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal la próxima semana dice que no, que se ejecute la pena, que es lo que nos pasaría a cualquiera de los españoles, y luego ya se ve si se concede o no el indulto, creo que sería la resolución que va a tomar. O sea, creo que el tribunal en la próxima resolución que queda por dictar va a tomar la decisión que diga el Ministerio Fiscal, o por lo menos la va a tener muy, muy en cuenta. Y viendo la presión mediática que hay, y viendo también que ya están los miembros del gobierno deslizando, que le van a conceder el indulto, puede ser que se libre de ir a la prisión hasta que se le conceda el indulto a este condenado. Teresa, yo soy muy de fotos, y como además de ser muy de fotos, soy del plan antiguo, una de las mañanas más divertidas que yo he pasado en este oficio, bueno, hemos pasado muchas, pero me la pasé a las puertas de la cárcel de Guadalajara, donde tuve que dar algún que otro empujón, yo y muchos compañeros, para no llevarnos alguna bofetada, porque había un tumulto tremendo, viendo cómo entraban en la cárcel Barrio Nuevo y Vera, después de pegarles un abrazo del 15, que ese sí que era un figura y no el que tenemos ahora, San Felipe González, y después, bueno, pues Felipe González, con los que estaban por allí, con Pepe Borrell y algunos más, se fueron a comer, puesto que esto fue a media mañana, se fueron a comer a su casa, y Barrio Nuevo y Vera, pues se metieron, fueron para adentro, fueron para el talego. ¿Me voy a quedar yo sin la foto de Pepe Griller entrando a la cárcel? ¿Me dejas descolado? Pues posiblemente sí, y mira, ayer justo salía que la Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de cárcel para Zaplana, el exministro Zaplana de Aznar. Si a mí, por ejemplo, me preguntas si un político debe ir o no a la cárcel, yo digo que sí, ha robado independientemente si es del Partido Popular o es del Partido Socialista, por supuesto tiene que ir a la cárcel, entonces vamos a esperarnos que se produzca el juicio, y si luego se confirma la sentencia en firme, pues cada uno tiene que acatar la ley. Vas a ver a pocos periodistas, y así lo considero, y así lo que vengo viendo a lo largo de mi escasa trayectoria profesional, a pocos periodistas que trabajan en medios de centro-derecha defendiendo a un político que ha sido condenado, ya sea de derecha o de izquierda, pero sí que veo a muchos compañeros periodistas que trabajan en medios de izquierda que defienden a los condenados socialistas, a los condenados por delitos de malversación, y eso es lo que a mí me cuesta entender, porque si es una persona que está condenada en firme, no podemos dudar sobre una sentencia del alto tribunal, por mucho que haya votos particulares, es que para eso se hicieron los votos particulares. De hecho, considero, por ejemplo, que fue un error el hecho de que a los golpistas catalanes se les condenara por sedición y no por rebelión, solo por intentar evitar los votos particulares de algunos magistrados. El hecho objetivo es que de cinco magistrados tres confirmaron la sentencia, que está condenado en firme, que está condenado en firme por un delito de malversación a seis años de prisión, y sea el político de derecha o sea de izquierda, si está condenado tiene que ir a la cárcel. Yo creo que no se debería utilizar la política para realizar esta intromisión en el Poder Judicial y que se utilice la política, como está haciendo ahora mismo este gobierno, para indultar, porque el indulto es... Cualquier jurista, cuando lo explica, dice que el indulto es algo muy especial y es para cuando la persona que se le ha aplicado el código penal, el delito que ha cometido, si lo trasladas al código penal, debería estar condenado a pena de prisión, pero la realidad es bien distinta y, por lo tanto, en esos casos excepcionales se concede el indulto. También estamos viendo a un presidente del gobierno y a un gobierno que concede indulto solamente a miembros de su partido para que ellos puedan delinquir sin ningún tipo de problemas y para otros miembros de partidos o de políticos que son socios de gobierno para poder obtener un apoyo político. Lo está obteniendo en su propio beneficio y no para lo que realmente se creó el indulto. Entonces, yo creo que puede llegar a desestabilizar el Estado de Derecho, la concesión del indulto, sobre todo cuando no hay motivos para indultarle, porque por mucho que Gruñán, es cierto, que él no se enriqueciese, que no se quedase el dinero, también es verdad que suministró el dinero a aquellas personas por las que iba a obtener un beneficio, y en este caso un beneficio político. Y gracias a esto pudo estar más tiempo en el poder y poder obtener un dinero público, porque él cobraba por ser presidente de la Junta. Entonces, indirectamente, claro, que se quedó el dinero y claro que se enriqueció. Teresa Gómez, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena de nuevo, buen trabajo. Muchas gracias. Y muy buenas noches.